La seguridad del PEI presenta Cambio de filtros de dispensadores Siga estas recomendaciones para garantizar la seguridad a la hora de cambiar los filtros. Siga las instrucciones del fabricante. Apague las bombas sumergibles antes de retirar los filtros viejos. Cierre la válvula de impacto o corte de emergencia que está debajo del dispensador antes de retirar un filtro viejo. Alivie la presión de la bomba o dispensador antes de retirar un filtro viejo. Mantenga los extintores contra incendio a la mano en caso de que sean necesarios. Avise a todo el personal de la estación de servicio que se van a abrir las líneas de combustible durante el proceso de cambio de filtro e instruyalo sobre los peligros y procedimientos de emergencia. Utilice materiales aprobados para la limpieza de derrames. Drene los contenidos de los filtros a un contenedor aprobado y disponga los filtros viejos de manera adecuada. Utilice filtros que estén aprobados por el fabricante y sean del tamaño adecuado. Realice una prueba de fugas después de instalar los filtros nuevos. Asegúrese de que todos los filtros estén instalados correctamente. Tenga un filtro nuevo listo para instalar inmediatamente después de retirar un filtro viejo. No intente cambiar el filtro mientras el dispensador esté trabajando. No asuma que el suministro eléctrico está apagado. Revíselo usted mismo. No asuma que la válvula de emergencia está cerrada solamente porque la palanca se encuentra en posición de cerrado. No intente cambiar un filtro mientras que otros dispensadores del mismo producto estén trabajando. No permita el suministro de combustible en la proximidad inmediata de la bomba o dispensador en el que usted está trabajando. No cambie los filtros mientras que las cajas de conexión eléctrica de la bomba o surtidor estén abiertas. No vierta combustible desde el filtro viejo al sumidero que está debajo del dispensador. No apriete demasiado el filtro nuevo. No encienda el dispensador mientras el filtro no esté puesto. Gracias por vernos. Estas recomendaciones de seguridad han sido traídas a usted por el PEI, Petroleum Equipment Institute. Para conocer más recomendaciones y recursos de seguridad, visite www.pei.org barra inquinadasafety.